¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, usa cadenas que estén arriba de tu tetilla Que estén arriba, que no pasen de ahí Oye compadre, te voy a soltar el primer tip El primer tip es, solo decidete por plata o oro Una de esas dos No vayas a ponerte una cadena, no sé, de color verde O una cadena de color rosada, porque no Hay unas cadenas que son blancas, que también se ven súper estéric El negro, no sé, no lo recomiendo mucho Porque ya se ve muy tipo emo Pero si es tu look, puedes checar bien Puedes checar con algún estilo de ropa que traigas Pero si quieres estéric, 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 super estéric Imagínate esto Anillos plata, que sean solo dos Unas cadenas Unas pulseras Unas dos o tres cadenas Compare, super estéric Agrégale un físico marcado ¿Quieres todo eso, compare? Pues no sé qué estás esperando para suscribirte Muy bien Hay muchas páginas donde venten cadenas La principal, donde veo que encuentras muchas Y yo compré estas dos en el mercado libre Y yo compré estas dos en el mercado libre Y están súper baratas Hay muchas Puedes poner hasta cadenas estéric Y te aparecen algunas O puedes poner cadenas de plata También te ayuda a encontrar otro tipo de cosas Como gorras Como cadenas, pulseras Pero próximamente estaré hablando sobre un video de eso Porque he hecho varias compras ahí Y quiero hacer un video sobre eso Para recomendarle cosas a estéric Que compré ahí Entonces, yo antes recuerdo que también tuve Ahorita estoy en el estéric De cadenas Y de pulseras De plata Pero ahorita porque no he salido Pues no me arreglo tan bien, ¿no? Antes tuve el estilo estéric De oro O sea, cadenas de oro Pulseras de oro Y anillitos de oro Vi esta serie de élite Y este tipo Valerio Me gustó su estilo El vato es súper estéric Te juro O sea, el güey Tiene estilo en la serie Porque Lo he visto fuera de la serie Pero no No usa cadenas No usa pulseras No tiene esa misma actitud Que en esa serie Y en esa serie O sea, el look que trae Es súper estéric Y por eso quise Como que ponerme las cadenas Ahora, vayamos con los dijes Segundo tip Que te quiero dar Que uses dijes Depende ¿Cómo te explico? Ok, te recomiendo Que uses dijes Igual a estéric Hay muchos dijes Muchos, muchos dijes Porque me ha pasado Antes no usaba dijes De esos Asterix Sino usaba No sé De los que encontraba Ahí En cualquier tiendita De mi mamá De esos Que pues no tienen chiste Y ahora Miren estos O sea, cadenas Asterix O sea, se le ve El dije a estéric Y les digo esto Porque antes Amigas se me acercaban A ver mis cadenas Y me decían Ah, oye, a ver Y se acercaban Y veían mi dije Y era como de ching O sea, a mí tampoco Me gusta el dije Porque nunca creí Que nadie se acercara Pero si va a ver En algún momento Que si tienes ese estilo Ese estilo estéric O sea, la gente te ve Y habrá gente Habrá mujeres Que te quieren ver más de cerca Y a ver este anillo O a ver tu pulsera O a ver tu cadena A ver tu dije Así que te recomiendo Que si ya Vas a dedicarte A vestirte así A hacer todo un estéric Hazlo ya todo bien Usa cadenas Que si alguien se te acerca Y las quiere ver O sea, las vea bonitas Lo que siempre recomiendo Igual yo es Usar un reloj Y una pulsera Luego las cadenas Los anillos Y las pulseras Acá en el brazo derecho Super estéricos ¿Por qué te pasa todo esto? Porque sé que Ahorita en estos momentos Te está pasando por la mente Cómo te verías Con cadenas Cabello largo Cuerpo estético Y cadenas Pulseras Igual tengo una Aquí compadre Mira Y compadre Créame que Debes intentarlo Es algo que En tu vida Si te gusta lo estéric Tienes que intentarlo El usar muchas cadenas El usar anillos El usar pulseras El dejarte el cabello largo El meterte al gimnasio Y lucir super estéric Compadre Este es tu canal Porque Lo vas a lograr Yo pude lograrlo ¿Por qué tú no? Así que compadre Quiero decirte que sí Ser un chico estéric Te cambia la vida totalmente Próximamente Próximamente también estaré hablando Sobre cómo cambié Mi personalidad Cómo salí a divertirme Un poco más ¿Por qué? Porque el ser estéric No solo es tener estilo Que te veas bien Claro al verte bien Al tener un cuerpo bien La gente quiere hablarte Eres más sociable Entonces yo al enfrentarme A la sociedad Como que lanzándome Porque yo tenía Como que ya los instrumentos Para llamar la atención En la calle Obviamente la gente Te empieza a hablar Y es algo que te quiero compartir Para que tú también Los logres sentir Eso que yo sentí Y esa satisfacción De que todo el mundo Quiere hablarte Y estar contigo Así que yo también quiero Que logres eso El tener como que Ese imán de gente Entonces quiero hacer Un video de Hablándole a muchachas En la plaza En la calle Para que vean Más o menos Cómo lo hago Así que déjamelo saber Abajo en los comentarios Si quieres ver ese video Así que suscríbete a este canal Si quieres ser un chico estérico Compadre Ya sabes que yo soy Tolby Nos vemos mañana Videos diarios Aquí son videos diarios Compadres Ahí está su saludo Compadre Nos vemos mañana Chau chau